Hola amigos Antes del video quiero mandarle saludos a Maxito 2 Hagamos piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera te rompo la jeta Una inundación o que es esto lol Yo puedo detenerlo con todos mis poderes Nadie se mete con Goku Kakaroto es un insecto Kaskaroto es un insecto Australiano mami pero semi-acuático agente Un peludo con pie plano perfecto para pelear Como espía es el mejor No es un plato ni un castor Tiene muchas fans que lo aman si el dice así Es Perry El ornito rico Pueden llamarlo agente B Dice que lo llamen agente B Lo que está pasando con la inundación Mejor me voy Estoy vivo Saló No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.